¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Jesús Serrano, maquillador profesional. Y hoy te enseño en este vídeo cómo tener el mejor maquillaje cápsula low cost. Cuando hablo de maquillaje cápsula, es un maquillaje que nos va a servir para todo el año, independientemente de la época del año o como vistamos o el tipo de evento que podamos tener. Este tipo de maquillaje es el que siempre suelo llevar en mi kit de maquillaje profesional porque me salva cualquier evento. En esta ocasión lo voy a hacer en versión low cost y además mucho de estos productos ya me lo habéis visto trabajar en otros vídeos. Y sin más dilación, empezamos. Me voy a acercar un poquito a la cámara. Empezamos por la preparación de la piel. Esto depende muchísimo de la persona pero también del evento que vayamos. No lo mismo preparar la piel para un evento de día que para un evento de noche. En este caso me lo voy a saltar porque cada uno de nosotros tenemos un tipo de piel diferente. Pero si buscáis un control de ojos bueno, bonito y barato y que hidrate muchísimo, este CeraV es maravilloso. Y también es low cost. Para empezar siempre empiezo por las cejas. Sé que esto no es lo normal en todo el mundo, pero en mi caso como me hago las cejas como muy laminadas, si me pongo algo tanto crema como prebase, no me pega las cejas y entonces no me quedan bien. Para laminar las cejas y que me aguante todo el día lo que utilizo es esta gomina. No hay otro producto de cejas o de pelo que fije más que esto. Esta de la línea GoToBeat de Gaze Vaskoff, yo lo tengo metedito en este botecito para no abrir y cerrar el bote de gomina porque si no se seca antes. Y te prometo que esto es maravilloso porque si tienen las cejas igual de duras y recta que yo, esto te va a venir genial porque es que he probado de todo y no encuentro nada que me lo deje como esto. Y yo lo que hago es ponerlo a contrapelo para que se metan todos los pelitos y luego a favor del pelo. Lo puedes dejar así como muy muy peinadito, pero a mí me gusta dejarlo como un gato espantado. Así para arriba. Y luego si quieres que se quede más aplastadita y más estirada, lo que cojo es este tipo de peine de púas para ir peinando y aplastando a la vez. Ese acabado no es tan natural como este, pero me gusta mucho. Como esto tarda en secar un poquito y no se puede maquillar encima hasta que no seque por completo, paro aquí el vídeo y ahora seguimos. Las cejas una vez seca, esto ya no se mueve. Aunque sudes, te llueva, te caiga un diluvio, esto no se mueve. Ahora lo voy a hacer en orden de aplicación como muchas de vosotras os maquilláis para que os sea mucho más fácil tener la referencia de estos productos. Empezamos por la prebase de la piel. A mí me gustan muchísimo estos dos. Este me gusta muchísimo, que es el de NYX, para todo tipo de pieles. Pero si tiene la piel muy muy grasa, te recomiendo este de Crash. Pero ya sabéis que si queréis ahorrar en esto del maquillaje y tiene la piel muy grasa, no hace falta que apliques primer. No sé si lo he contado por aquí en YouTube, que utilizo polvo traslucido como prebase. Simplemente cuando tenga la piel preparada, después de haber aplicado las cremas y demás, dejo que se absorba bien y pongo una capa de polvo con borla por todo el rostro. Y luego quito el exceso. Esto no lo voy a hacer en este vídeo, pero voy a volver a hacer otro vídeo de cómo ahorrar el maquillaje y cómo utilizar unos productos que sean para cejas, como para hacer el contorno. El maquillaje no tiene límites y los productos los podemos utilizar en diferentes partes del rostro. Me voy a poner, creo que este de NYX, que me gusta muchísimo porque siento que hidrata y además difumina un poquito el poro. Y sobre todo este primer no escuece, porque hay algunos primer que cuando afeito me escuece. Pasamos a la base de maquillaje. Tengo diferentes tipos de base de maquillaje, un poquito para hablar de todo tipo de pieles o todas las necesidades. Empiezo de menos cobertura a más cobertura. Y voy a empezar por las de L'Oreal. Sé que no son los más low cost, pero también voy a hablar de otras que son mucho más económicas. Una de mis bases de maquillaje favoritas que para mí la utilizaría todo el año es Aco Perfait Serum con color de L'Oreal Paris. Esta le he terminado una cantidad de botes increíble. Me encanta, me gusta muchísimo cómo queda en todo tipo de pieles. Y si necesitas una segunda capa, la puedes aplicar sin problema. Con brocha o esponja, como tú quieras. Otra base de maquillaje que me gusta muchísimo es Aco Perfait. Esta la tienes en un montón de tonos diferente. Con una cobertura media me encanta cómo queda. He utilizado muchísimo esta base de maquillaje en novia. Esta es infalible con un 4% de niacinamida. O sea que si tiene grasita te va a ayudar a controlarla. Ya sabéis que la niacinamida es súper beneficiosa para la piel. Y esta, de verdad, que si tiene la piel grasa, esta es tu base de maquillaje. Y sé que me vas a decir, Jesús, pero esa no es tan low cost. Necesitamos otra más low cost todavía. Bueno, traigo estas dos. Seguro que la habéis visto, que la habéis conocido o ya la conocéis. Es la Photofocus de Wet n' Wild. La versión mate y la versión glow. La versión satinada, no tan mate. Me gusta muchísimo. Si tiene la piel grasa, la mate. Y si tiene la piel seca, te recomendaría la que es normal. Una pone mate perfectamente. Creo que lo pone aquí abajo. Y la otra es esta que pone de Wet n' Wild. Bueno, pues eso. Independientemente del tipo de piel que tenga, te puede servir una u otra. Yo ahora me voy a poner la Acoperfe de Neus Serum con color. Y me lo voy a poner con esponjita. Mira, como es mía, lo voy a aplicar así directamente. ¿Que no se debe? No. Pero es mi base de maquillaje que utilizo todos los días. Si quiere que te quede muy difuminada, ya sabéis que lo podéis difuminar con una esponjita. Y si quiere que cubra un poquito más con una brocha. Y pasamos al corrector. Hay diferentes tipos de correctores según tus necesidades. Yo he cogido estos dos si tienen ojeras muy, muy marcadas. El primero es el Mica Revolution. El concealer hidratante que se parece muchísimo al Shape Tape de Tark. Yo lo utilizo tanto en la ojera como prebase de sombra. Me gusta muchísimo como prebase de sombra. Por otro lado, seguro que lo conocéis también, el de Fit Me de Maybelline. También cubre muchísimo y me gusta muchísimo para la zona de la ojera. Estos correctores yo los recomendaría para aquellas personas que no tienen muchísimo pliegue. Pero yo si tienen mucho pliegue, yo recomendaría estos otros que te voy a enseñar ahora. Si tiene la ojera seca, si tiene pliegues y quiere que no se marque tanto, el Very With Me de NYX es uno de mis favoritos. Llevo utilizándolo muchísimo ese tiempo. Y es un serum corrector que te sirve pues tanto para hidratar como para corregir la ojera. Y también otro que llevo utilizando de hace muy poquito tiempo, probándolo sobre todo, es el Acoperfait de L'Oreal, que es de la misma línea que la base de maquillaje, porque tiene un 1% de ácido hialurónico, hay un montón de tonos diferentes y también deja la ojera muy 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 bien. Que por cierto, me gusta muchísimo lo que es el aplicador. Siento que es como súper cómodo. Voy a aplicarlo en esta zona de aquí y también en la parte de atrás. Dejo reposar un poquito y pasado unos segundos lo que hago es ir a toquecitos por toda la ojera sin llegar a la zona de la línea de pestañas para que no me se rampliegues. Vale, cuando lo tengo ya ahí difuminado y demás, me gusta pasar la esponja por toda esa zona para unificar con la base de maquillaje y que quede mucho mejor integrado. Y pasamos al contorno. A mí el contorno que llevo utilizando muchísimos años, que me encanta, es el Wonder Stick de NYX. Además, aquí tienes por un lado contorno y por el otro iluminador. Yo el iluminador no lo utilizo demasiado, la verdad, pero el contorno habré terminado como 4 o 5. Por otro lado, también está este, que llevo utilizándolo unos días y me gusta muchísimo cómo se difumina el color y demás. El tono es muy parecido al del Wonder Stick de NYX. Como ya he visto muchísimo el Wonder Stick de NYX, voy a poner este. Yo lo pongo por aquí, dirección a la nariz. A mí lo que me pasa con este contorno, que a veces difumino tanto porque se difumina tan bien y tan rápido que tengo que volver a aplicar más. Y ahora esto lo difuminamos hacia arriba. Y con dos toquecitos ya lo tienes difuminado. Es que se difumina súper bien. Me encanta este contorno. Se me ha olvidado decir que para mí el contorno, colorete e iluminador en crema son necesarios a la hora de hacer un maquillaje, dependiendo del acabado que queramos. Si tienes la piel seca, este tipo de maquillaje en crema te van a ayudar muchísimo más, que tu piel sea mucho más hidratada. Y si es grasa y no lo sabes utilizar bien, seguramente te des aspecto de jugosidad que no te gusta. Entonces, si a ti no te gusta utilizar productos en crema, estos son opcionales. No haría falta detenerlo en nuestro maquillaje cápsula. Coloretes en crema. A mí me gustan muchísimo, sobre todo los de Ziclam. Creo que son buenos, bonitos y baratos. Hay un montón de tonos diferentes y creo que es súper fácil de conseguir. Por otro lado, hace unos días me llegó este de la marca Hobo, pero es como un rosa Barbie. Cuando lo aplica se nota mucho más que es más rosa. De hecho, me sorprendió muchísimo la pigmentación cuando lo probé por primera vez. Me asusté y me había pasado y tuve que estar corrigiendo. Por otro lado, también tenemos el de Essence. Los productos de Essence son súper conocidos. También es muy fácil de conseguir en casi todos los países. Entonces, ya lo que prefieras. En mi caso, voy a poner este colorete que se llama Rose Ritual, que es de Ziclam. Y es un rosadito también muy bonito. El colorete puedes elegir el color que más te guste. Y es que así y ya está difuminado. Me encanta. A mí me encanta, la verdad. Se me olvidó decir, en la cajita de información va a dejar todos los ding de todos los productos que estoy utilizando. Pasamos al iluminador. Si últimamente estoy utilizando un iluminador low cost, son los de Technic o W7, que prácticamente son iguales, que son la imitación de Del Charlotte Tilbury. Me gusta muchísimo porque lo puedes utilizar como prebase de maquillaje, como iluminador solo, mezclado con la crema hidratante, en el escote, o sea, me encanta. Lo pones en el punto alto del pómulo, en el centro de la nariz. También lo pondríamos en la barbilla y en el arco de cupido. Lo que pasa es que yo en barbilla tengo la barba. Y se difumina súper fácil y rápido. O sea, tampoco hay que tardar tanto. Es que a mí los productos en crema me encantan cómo se trabajan, porque se trabajan súper rápido. Súper recomendado. Se me olvidó decir, en cuanto a los correctores, iba a hablar de la paleta de precorrectores, que esto es perfecto si no sale en imperfección, si tenemos la ojera muy, muy oscura. Y tenemos por arriba correctores en crema para camuflar cualquier imperfección, eso para aportar luz, que es el moradito. Y aquí dos polvos para sellar la ojera. Esto se aplicaría antes de aplicar el corrector, y luego pondríamos el corrector o la base de maquillaje. Y queda la imperfección completamente camuflada. Esto sí que me parece, vamos, obligación casi, de tenerlo en el kit de maquillaje, porque cualquier imprevisto que tengamos, porque no hemos dormido bien, un granito, una manchita, esto te va a ayudar muchísimo. Ahora sí, pasamos a los ojos. Ya tenemos las cejas hechas, y lo primero que hago es marcarlas un poquito más. Me gusta muchísimo este lápiz de NYX, Micro Brow Pencil, y también hay otro de la marca L'Oreal, que lo tengo por aquí, que es el Skinning Definer Brow Pencil. Cualquiera de los dos, me gusta muchísimo. La mina es prácticamente igual, se difumina muy bien. Y yo ya que tengo la ceja así, lo que hago es marcarla un poquito por aquellas zonas donde tengo calvitas, que claro, al peinarla así, se me han quedado muchas calvitas. Algo así, muy natural. Por cierto, seguro que me vais a decir, Jesús y el contorno iluminador y colorete en polvo y los polvo traslúcido, bueno, yo eso lo suelo hacer al final, porque son productos en polvo. De momento, lo que hago es pasar a los ojos, porque si no, si se cae algo de polvo en la zona de la ojera y tengo que corregir, ya he jorobado todo el trabajo anterior. Pasamos a los ojos. Aquí tengo dos paletas que me encantan. Son muy parecidas, pero distintas a la vez. Una de mis paletas favoritas, que utilizo muchísimo en mi kit de maquillaje, es la Orgy de Jeffree Star, la 1. Y W7 tiene un clon que me parece maravilloso y perfecto, y creo que sale alrededor de 10 euros. Si te gustan las sombras, mate. Esta es una paleta perfecta, comodín, para todo el año, independientemente de tu tono de piel, de cabello, la ropa que lleves, o sea, me encanta. Realmente amo esta paleta. Por otro lado, si tú me dices, bueno, pero es que también me gusta el brillo, tenemos esta paleta. Es de la marca Technic, y me recuerda muchísimo, bueno, es prácticamente igual que la paleta Born to Go o Born to Run de Too Faced. Es prácticamente igual. Todos son tonos neutros, pero también tiene mate y brillo. Como llevo mucho tiempo sin utilizar esta, vamos a utilizar esta. Y así podéis ver mucho mejor cómo se trabajan estas sombras, porque realmente merecen muchísimo la pena, por el precio que es, porque es súper económica la marca Technic. Ya iba a poner las sombras sin preparar el párpado. Siempre preparar el párpado, yo lo voy a hacer con el corrector que he dicho antes, el que se parece al Shade Tape de Tarte. Y aunque esto no es una clase tutorial, sí que quiero que veáis cómo se trabajan las sombras, porque es muy importante antes de comprar una paleta que veáis review de estos productos para ver si realmente se encaja en lo que tenéis pensado. Ya sabéis que para mí algo muy, muy, muy importante en las paletas es que tenga un tono claro para iluminar la zona de la ceja, porque es lo que no va a dar como ese efecto lifting al rostro, a la mirada, y que se vea más descansada. Voy a hacer un maquillaje básico, no así como tipo para el día a día, tampoco me voy a venir arriba. Como veis, lo único que estoy haciendo es marcar un poquito la cuenca y difuminándola hacia la sien, que quede un difuminado muy natural, que no se puede apreciar dónde empieza y dónde termina. Y yo estoy utilizando tres sombritas, mezclándola entre sí para ir más rápido. Doy un poquito más de intensidad en la línea de pestaña y seguimos difuminando hacia afuera. He terminado el maquillaje fuera de cámara porque esto no era un tutorial, simplemente para que podáis ver que se puede conseguir muy buenos acabados con productos low cost, como es en este caso. He utilizado todas las sombras mate para conseguir un degradado muy limpio, para que no se pueda apreciar dónde empieza y dónde termina. Y en la línea de pestaña he mezclado un poquito de agua con la sombra más oscurita para rasgar un poquito más la mirada y que esa zona quede mucho más oscura. Y luego en el párpado móvil he puesto esta, que es más bronce, luego la doradita y esta en el lagrimal. De esta manera he conseguido ese acabado más luminoso en el párpado móvil. Otra cosa que sí que tenemos que tener en el kit es un rizado de pestaña. Esto marca muchísimo la diferencia, aunque no lo creáis, es necesario. Sea caro, sea barato, me da igual. O incluso con una cuchara que también puede servir. En este caso tengo este que es de Sephora. Y como máscara de pestaña, una de las que más me gusta desde hace mucho tiempo es Panorama de L'Oreal. Me gusta muchísimo. Y si no fuera esta, me gusta también muchísimo Skyhide Maybelline. Esta es la Waterproof. Y también tengo la Ultra Negra. Si tuviera que decidir otra que fuese más barata, tengo que concentrarme para pensar cuál es, es la de Essence. La que es roja o azul. La roja es versión normal y la azul es Waterproof. Me gusta muchísimo. Lo malo de esa máscara de pestañas que luego cuando se van desgastando se van descacarillando y termina todo tu neceser, todas tus manos llenas de purpurina y terminas con la purpurina de la cara. Por eso no me gusta ese envase. Sí que me gusta la máscara de pestañas, pero no ese envase. Primero voy a rizar las pestañas, que por cierto también tengo que enseñar cómo rizar las pestañas. Y de esta máscara de pestañas también he gastado un montón de botes y ahora mismo creo que tengo abierto como dos. La máscara de pestañas me gusta que no es que estén nuevas por completo, sino que lleven unos días abiertos para que la fórmula espese y de esa manera siento que la fórmula está al punto ideal para que las pestañas queden ideales. Y doy un toquecito a las inferiores, pero solamente a la de la parte final, simplemente para hacer como el ojo estuviera más rasgado. Es así como quedaría sin pestaña postiza. Yo pondría pestaña postiza y si tú eres de las que utilizan también pestaña postiza, te voy a enseñar cuáles son mis favoritas. Mi pestaña favorita son esta, que son de la mitad hacia afuera. De esta forma vamos a conseguir que la mirada se vea mucho más rasgada y no completa. A veces cuando es completa no pinche la zona del lagrimal y no paramos de lagrimear. Por eso me gustan esta, porque es mucho más fácil de colocar y más rápida. Estas son creo que de Sine o de Aliexpress, no me acuerdo. Dejaré pues todo en la información en la cajita. Bueno, y ya que estoy me las voy a colocar. Ya he puesto las pestañas postiza y ahora vamos a pasar a darle color al rostro con el contorno iluminador y colorete. Si no te gusta dar color al rostro con productos en crema, esta paleta es para ti y si no, también. Esta paleta es de Technique también. En esta paleta tenemos bronce, iluminador, colorete y los coloretes son mate porque luego si quieres darle un poquito de brillo lo puedes dar con el iluminador. Incluso estos dos tonos de aquí son polvo traslucido para sellar el rostro. Primero voy a poner el contorno que es un contorno topo que es este de aquí arriba que me gusta muchísimo. No sé por qué, aquí se ve como más cálido y este más frío. Bueno, voy a mezclarlo directamente. Y voy como a toquecitos por todo el pómulo y el mentón. Y también voy a dar un toquecito en la zona de la frente. Hay que tener cuidado porque estos productos pigmentan bastante, la verdad. Como colorete voy a poner este en la zona de aquí de la mejillita y el naranjita más en la zona de atrás para hacer como un ligero difuminado. Este todavía es el contorno, que todavía en la zona de la nariz que no había dado. Y primero doy el rosita en la zona de la parte media del pómulo y lo difumino con el bronzer o el contorno anterior. Hago lo mismo en el otro lado y el naranjita en la zona de atrás. Y lo difumino muy bien con todo lo demás. Es muy importante que todo quede muy bien difuminado para que nos aprecie que llevamos 30 colores y se note el corte. Y ahora para poner el iluminador voy a poner este doradito que creo que va súper bien con las sombras que hemos puesto. Pero antes voy a limpiar un poquito la zona de la ojera porque creo que se ha ensuciado un poquito a la hora de poner las sombras. Y así nos va a ayudar también a iluminar un poquito más la zona del pómulo. Si no quieres esta línea tan marcada solamente tienes que difuminarla y desaparece. Me tengo que ir fijando en la pantalla porque así veo si se marca mucho o poco tengo que difuminar más de una zona que de otra. Y el iluminador el iluminador el doradito en la zona alta. Un poquito para que no quede tan tan llamativo. Y también lo voy a poner en la zona alta de la ceja pero algo muy poquito. Todo poquito que siento que voy diciendo todo el rato poquito, poquito, poquito. Y por último fijar con polvo traslúcido yo solamente fijo aquella zona donde no haya puesto nada de polvo. Como por ejemplo en la zona del centro de la frente el centro de la nariz que he puesto producto en crema pero no en polvo. de esta manera es que no me gusta resaltar lo que es todo el tabique de la nariz con iluminador porque pienso que queda como muy fake esta zona de aquí y por debajo del pómulo que no he puesto nada. Que yo he utilizado estos polvos traslúcidos que se hicieron súper famosos hace unos años yo lo consigo en Amazon y huelen muy muy bien y me encantan. Estos polvos realmente es que te duran muchísimo. Que no quieres utilizar esto y quieres utilizar los de la paleta también lo puedes utilizar y aplicarlos a toquecitos y alisa muy muy bien la zona. De hecho queda muy bonito. Se me ha olvidado el labio y ya me iba a despedir. En este caso voy a coger un labial que por un lado es barra de labio y por otro es perfilador. Este es de la marca Primark me encanta vale muy económico no me acuerdo si me costó 3 o 4 euros me encanta este labial porque tiene 2 en 1 tiene perfilador y labial y luego súper cómodo en el labio y es mate también me gusta muchísimo a veces ponerle un poquito de luz con el corrector en el centro del labio para crear volumen pero si eres de lo que te gusta llevar 2 cosas en 1 este te va a encantar. Y es que Primark también tiene un montón de cosas súper interesantes no he metido muchos productos aquí porque Primark pone productos a la venta los retira vuelve a poner vuelve a retirar entonces no me podía fiar de que lo iban a tener en todas las tiendas y como es un poquito más complicado de conseguir no quería meter mucho producto Y ahora sí es así como quedaría este maquillaje completamente terminado con esta sección de maquillaje cápsula que te va a servir para todo el año y para cualquier ocasión y todo tipo de personas y tipo de piel y este es uno de los muchos maquillajes que puedes hacerte con estos productos déjame saber en comentarios si tú añadirías algún otro producto y recuerda dale a like sígueme si quieres aprender a maquillarte es un maquillaje que te va a servir y este maquillaje